10 minutos nos separan de las 14 horas y es el momento para palpitar. Palpitos inauguró su Sport Bart en Banda del Río Salí, en Avenida San Martín y Pasaje Favarolo, en el primer piso de Play Casinos. Puedes ir a ver partidos en vivo, comer algo rico y palpitar. Yo creo que ayer se llenaba palpitos con el partido del Real Manchester City. No, todavía me duele. ¿Por qué sos así? ¿Qué cosa? El resultado de ayer. La verdad que sí, que vos como hincha de Manchester, ayer vi tus publicaciones. Vivimos unos mensajitos ahí por el grupo. Complicado. La verdad que duro. ¿El resultado? Obvio, te estabas hablando de eso. Sí. ¿Por qué preguntás entonces? No, no, porque ayer dijiste que te iba a lastimar si no pasaba el city. No pasaba el city. ¿Estás bien, estás bien, Rodri? ¿Te sentís bien? Hablamos, después conversamos, te escuchamos. No, no, estoy bien. Estoy bien. Dijiste la palabra justa, dijiste escuchamos. Y vamos a escuchar el bloque, un pedacito de talentos tucumanos. O sea, nosotros mostramos los talentos deportivos, pero ¿por qué no también? También, un poquito más allá de eso. Esto nos enseñaron de que está mal. Está mal hablar de nosotros como periodistas, pero esto es algo del fútbol. Está mal querer ser el protagonista. Y siempre lo combinamos, llegamos a hacer que tenga esa relación. Y lo que queremos mostrar es el talento de nuestro compañero, Lautaro Martínez, para interpretar con la armónica que están relacionadas con los piojos, con la música de las canchas, de los estadios, lo que tanto nos gusta a nosotros. Y bueno, aquí está, Lautaro, es todo tuyo este momento. A ver, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una que la cantan muchos en las canchas, ¿no? Conocenla de beso a beso, supongo. Así que bueno, vamos a darle. ¿Me tenés? Genial. Vamos entonces con beso a beso. Beso, me enamoré de ti. Bravo, 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 bravo. Genial, genial. Muy bien. Tremendo, 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 tremendo. Prueba superada. Publicable. No, no, me sorprendió. Publicable. Publicable. Publicable, publicable. Publicable. Impresionante. Me sorprendió, ¿la verdad? ¿Viste cuando algo es bueno que siempre atrae? ¿Llevo, Belén? ¿Llevo, Belén? Ah, mirá. Sí, sí, ahí está. Lo trajo la buena música, la trajo a Belén, así que... Tarde, ¿no? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Médico? Genial. Bien ahí, bien ahí. Bárbaro. Estoy bien. Al Grand Campus. Quedamos anonadados. No, no, esto me emocionó hasta las lágrimas, la verdad que... Le emocionó las lágrimas. Depenaste de tu tiempo, juventud. El beso, beso de Lautaro. Genial, genial. La verdad... Buenísimo, hola, buenísimo. Te vamos a llevar a la barra brava para que... ¿Puede ser o no? Para que toques un poquito. ¿Te imaginas la armónica o no? Es cierto, es cierto. Bueno, lo que hablábamos, vamos con el tema de deporte que nos compete. Que nos compete. Ya te quedó, ¿no? Yo lo dije y ya quedó. Bueno, vamos a hablar un poco del hockey. Porque hubo preselección de damas sub-16. Ayer estuvieron entrenando. También tenemos algunas imágenes para mostrarles. Tenemos las citadas. De 19 a 21 estuvieron en natación y gimnasia. Tenían que vestir con remera blanca y negra también. Para estar en la convocatoria. Una convocatoria que es de las sub-16. Las chicas que estaban convocadas son Mercedes García Pinto de Huirapuca. Lourdes Meuschwitz de Huirapuca. Florencia Jiménez de Huirapuca. Graciana López Alonso de Huirapuca. Juliana Molina. Julia Molina de Huirapuca. Carla Burgos de Universitario. Garretón Oliva. Garretón un apellido con mucho recorrido en el rugby. En el rugby. Garretón Oliva de Universitario. Carmendia Ema de Universitario. Doc Campo. Luisana también de Universitario. Celeste Jalifa Asper de Monteros. Luisina Agüero de San Martín. Renata Brandam de San Martín. Delfina Costilla también de San Martín. Ana Paula Ferreira de Natación. Fiorella González. Martina Leal del Prete. Mayra Díaz también son de Natación. De Launtenis. Violeta Paliza. Lucía Ramos. Candelaria García. Viagosch. Lucila Cuchimpos. Esa por parte de Launtenis. Y por el yo que están. Julieta Forte. Tatiana Suárez. Luz Fernández Murga. Murga. Juliana Melián. Valentina Sar. Inés Rébora. Y Rosario Rébora también. Por el lado de Tarkos. Luciana Carrizo. Julieta Palacios. Delfina Álvarez. Federica Ademato. Son las chicas de Tarkos. Luján Lizárraga. Luana Peralda. Catalina Vallejo. Bianca Luque. Agustina García Galo. Amparo Collado. Luz Burque. Pilar Neme. Milagro Zapud. Eloisa González Firpo. Y Carlota Ale. Fueron las jugadoras. Que puso a disposición. Tucumán Rugby. Bueno. La DT de este. Que estuvo. Entrenando a las chicas. De Anaí Totonghi. Fue ayer. También ahí estamos mostrando. Algunas imágenes. De lo que fue el entrenamiento. De la preselección. De las chicas. A full. Tienen que vestir. Remera blanca. O remera negra. De 19 a 21. Estuvieron ahí. En el estadio de natación. Y gimnasia. También hubo concentración en el seleccionado femenino del rugby. Con fuerte presencia. Fuerte presencia tucumana. Fueron seis las chicas convocadas a las Yaguaretés por parte de otro tucumano. El técnico es Leonardo Gravano. Sí. Son seis las chicas que estuvieron convocadas. Entre ellas son Ángela Juárez, Andrés Moreno, Emilia Ortega, entre otras de las chicas. Siempre presencia tucumana. Siempre las chicas en el deporte estando presentes y mostrando sus talentos. Acá en Tucumán hay mucho talento deportivo. El plantel fue invitado por la URP oficial y jugaron cuadrangular entre el 2 y el 21 de mayo con el seleccionado local de la URNE y el seleccionado de la URN Tucumán Rugby que hoy entrenó en Club Ubirapuca. Esta es la info que tenemos sobre el hockey, sobre el rugby. Tenemos más info pero vamos a hacer una pausa cortita porque ya nos tenemos que acomodar porque se viene el bloque de San Martín con un invitado especial. ¿No lo vas a decir? No lo voy a decir. No, ¿cómo te lo vas a decir? Si la gente se queda esperando. No te lo puedo decir, es el número uno. ¿Y si pasa alguna dificultad como el otro día y no sale? Claro, no te lo puedo decir, es el número uno. Después quedas mal. Bueno, bueno, bueno. San Martín tiene el número uno y no te puedo decir quién es. El número uno. Ojo, ojo. Es el uno de San Martín que no lo podemos decir. ¿Quién? Para vos, ¿quién es el uno de San Martín? ¿Qué lo tengo que decir? No, 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 después, después. Bueno, bueno, no, no voy a decir nada. Por la duda no, por la duda no. Pero quedate, quedate para ver con quién tenemos uno. Aquí la número uno es Belén Rodríguez que está en todas, que ya está con las redes y seguramente en las redes lo va a etiquetar a él porque se viene el bloque de San Martín. Y ahora vamos con más buena música porque ya tuvimos acá el arranque. No tan buena. No tan buena. ¿Por qué? No tan buena en comparación de la de Lautaro, digo, ¿no? O sea, la música que a mí no es tan buena como la de Lautaro. No. Lautaro la descoció acá. Así que vamos con buena música y ya volvemos con más LTA aquí en el stream del Tucumán. ¡Gracias!